Veamos gente, que pasa Osea, de este tipo de partidas he ganado dos Hasta el momento Que para mi ya es No se Es sentirme super mega bien Porque Eso quiere decir que estoy creciendo como jugador Eso quiere decir He ganado dos Dos veces No se, me siento super bien con eso La verdad Osea, empece el día, digamos Digamos que empece el día Bien Pero no tan bien Como hubiera esperado Pero ya, bueno Ahora remonte No tengo bala No, 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 no Volta a los enemigos cerca ¡Gracias! y no vamos bien o sea uno siempre quiere más está claro pero igual hay que sentirse satisfecho si es que logras algo dos veces por lo menos e incluso una yo diría no es fácil ganar esta partida ni le he ganado dos veces hay alguien yo creo que voy a ir ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado! Tiene una entrega de armamento ¡Mueve enemigo activo! El gas avanza Nueva zona segura localizada Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quiquean el mani? ¿Podría sentirse ahora? ¿Por qué? Esto pasa... No pasa tan seguido pero pasa y te pasa en un momento en que estás jugando súper bien y es molestoso en serio lo digo bastante en serio o sea... y ahí... he visto varias personas que les pasa así que nada ya saben suscríbanse es que like comentario y compartan el canal y lo primero o siguiente no voy a grabar más tiempo si es que me botaron voy a grabar más de la mirada y ya y la herramienta